Por mayoría, la semana pasada los jueces del Tribunal Oral decidieron condenar a un hombre por el delito de abuso sexual y violación de una niña menor de 14 años. Este lunes, los mismos jueces dieron a conocer el fallo, sentenciando al imputado a penas de 3 años y un día por abuso sexual y a 6 años de cárcel por el delito de violación en contra de la hija de su expareja entre los años 2008 y 2010. Ante el fallo de los jueces, la defensa dijo que recurrirán a la nulidad ante la corte de apelaciones. El día de hoy se dio lectura a la sentencia, tras lo cual la defensa está en condiciones de revisar cuál fue el criterio que tuvieron en consideración los jueces al momento de condenar y además teniendo en consideración el voto en contra de uno de los magistrados y respecto de ello, esta situación permitirá a la defensa recurrir de nulidad y para lo cual revisaremos los antecedentes de la sentencia. Según detalla, el fallo del tribunal, el imputado luego de que cumpla ambas penas deberá quedar bajo la vigilancia de carabineros, es decir, al recobrar su libertad deberá firmar cada 3 meses por un periodo de 10 años. Además, no podrá ejercer cargos públicos ni labores que tengan relación con el cuidado de menores de edad.